Y justamente enfrente de lo que era la plaza para jugar la pelota, justamente enfrente, tenemos esta otra plataforma larga, ya vieron, la cual se le denomina Zompantli. Y en términos simples, aquí, chicos, colocaban los cráneos, las cabezas decapitadas de las personas. Perdías contra los toltecas y olvídate. Tu cabeza aquí terminaba, amigo. ¡Qué fuerte! ¿Qué pasa, legendarios? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy, chicos, nos encontramos en Hidalgo y, para ser precisos, en Tula de Allende. Venimos de este lado, chicos, porque vamos a visitar y a conocer un lugar bastante famoso de este lugar. Entonces, chicos, andando. Ok, chicos, y el lugar en donde nos encontramos es justamente la zona arqueológica de Tula de Allende. En este lugar hay bastante misticismo, hay unas esculturas impresionantes, pirámides, etc. Y, pues, justamente por eso. Quise venir el día de hoy y también a compartirlo con ustedes. El día de hoy no vengo solo, el día de hoy me acompaña mi chaparrita. Y, pues, vamos a ver qué tranza con este lugar, ¿no? Vamos a explorarlo. Y también me han hecho la recomendación de que sigamos solamente el camino marcado, ya que si cruzamos el área que está delimitada, pues, es probable que nos encontremos con cierta fauna silvestre. Por ejemplo, una víbora, un malacrán, este tipo de animalitos. Entonces, hay que seguir la recomendación de los expertos para no causarnos ningún daño. Ok, como primera instancia, chicos, acá tenemos todo lo que es el pasillo para poder llevarte un souvenir, un bonito recuerdo, un regalo de este lugar. Ya que me han dicho que ya a la salida ya no hay. No sé si esto sea verdad, pero es lo que me han mencionado. Vean, chicos, todo lo que podemos encontrar, varias artesanías, figuras muy bonitas. Yo voy a llevar uno de estos, esto es bastante económico. Están muy bonitos, hay diferentes materiales. Todo, todo bastante, bastante bonito. Ok, chicos, la entrada general para poder acceder aquí es de tan solo $85 en la fecha en que se graba este video. Quienes entran gratis son estudiantes, personas mayores o personas con discapacidad. Eso está bastante bien. He notado que también hay accesos con rampa. Eso también hay que considerarlo, está bastante bien. Ok, chicos, tráiganse su bloqueador si vienen para acá porque el calor está tremendo. Un sombrero de preferencia. Este, no sé, ropa, ropa cómoda. Miren, yo traigo esta camisa blanca y pues pantalones cortos. ¿O cómo se les llama? Tipo pescador o no sé cómo se llama este, como bermuda. Ok, pues para estar fresco, ¿no? Para pasar la más agradable. Un saquete. ¡Şu Kartot! ¡ spleno, ropa, ropa! Por estar fresco. ¡Chau,� ok chicos pues ya estamos en tula que en su momento fue una de las ciudades más importantes del méxico antiguo de hecho estuvo aquí presente por más de cuatro siglos y se dice que aquí hubo decenas de miles de habitantes esta ciudad era una de las más importantes ya que aquí se podía encontrar grandes terrazas artificiales un buen sistema de drenaje canales palacios plazas para poder jugar o sea era extremadamente extremadamente grande famosa imponente y por supuesto muy popular entonces justamente vamos a recorrer vamos a conocer un poquito más sobre esta cultura que es la cultura tolteca ok andando ok chicos aquí acabamos de subir a la primer pirámide vaya aunque en realidad es en sí un estadio lo que pueden observar aquí era un estadio donde se jugaba el famoso juego de pelota vean esta inmensidad un estadio aquí y también algo que acabo de escuchar muy interesante es lo siguiente a mis espaldas está la pirámide principal vaya ok y justamente da hacia este lugar donde está el estadio donde está el famoso juego de pelota entonces lo que se dice es de que el rey el que antes mandaba el que era el sí el que era el jefe de esta de esta cultura podía hablar justamente desde hasta allá y se hablara en una en una voz baja que interesante no es bastante bastante interesante y pues bueno realmente es basto es muy bonito poder aún apreciar estas reliquias estas uff estos vestigios arqueológicos que increíble tula tiene dos significados provenientes del náhuatl el primero de ellos es el lugar de tules o yuncos y el segundo sería ciudad o metrópolis en su época fue una de las ciudades más importantes del méxico antiguo su estadía fue larga ya que se dice que regió durante cuatro siglos misma que con el tiempo se convirtió en una metrópoli con decenas de miles de habitantes aquí a mis espaldas muchachos tenemos el famoso coatepantli que se traduce como el muro de las serpientes este muro justamente estaba aquí para que se pudiera delimitar la zona ceremonial de lo no ceremonial es algo pues vaya es un contexto bastante interesante muy muy vasto muy amplio y lo que se puede apreciar justamente en estas grecas o en estas lápidas talladas es justamente una serpiente de cascabel gigantesca devorando al humano que era una representación justamente del sacrificio humano la zona arqueológica se compone de varias plazas entre las cuales destacan las del juego de pelota un centro ceremonial el palacio quemado y la emblemática pirámide b donde se encuentran los famosos pilares de forma semi-humana que reciben el nombre de atlantes o gigantes de tula ok muchachos ahora nos encontramos en el famoso palacio quemado esta pirámide que bueno esta estructura o este edificio si también lo quieren llamar llena llena de columnas todas estas columnas que estamos aquí viendo alrededor era y tenían un propósito solamente muy muy simple que era sostener obviamente el techo esta es una representación aquí a mis espaldas de cómo es que se vería en la actualidad verdad tiene el nombre de palacio quemado porque justamente en aquella época hubo en varias conquistas hubo varios saqueos entonces conforme hubo varios saqueos este lugar al ser descubierto se encontró como quemado ya que había restos de carbón y demás materiales que pues obviamente servían para provocar al incendio para que se quemara entonces todo esto que vemos estas columnas todo lo que vemos aquí en justamente para detener era justamente para sostener el techo que interesante no estas enormes columnas es realmente muy muy robustas para detener el techo ok también algo digno a mencionar de este lugar es de que solamente era ocupado por las altas élites de aquella época solamente los más altos rangos podían estar aquí estos chicos que estamos viendo aquí este como cuadrito esta hendidora que vemos aquí tenía un propósito muy específico esto era su captador de agua pluvial o también su red de drenajes por eso es que aquí podemos observar chicos estos como huequitos ya ven estos como registros recordemos que era una cultura extremadamente inteligente muy bien capacitada con gran arquitectura también en su en sus nichos en sus equipos y por eso y por ello pues decidieron hacer también este tipo de hendidura aquí en este lugar para que obviamente pudieran pues aparte de deshacerse de sus de sus materias verdad pues también para que el agua corriera de la mejor manera posible y no les afectará obviamente al interior de este palacio ok chicos y justamente a mis espaldas la emblemática pirámide B esta gran pirámide fue creo que la más importante justamente del lugar ya que se dice que solamente tenía acceso el rey, sus sacerdotes y algunos gobernantes de todo lo que fue Tula qué impresionante no la arquitectura es magnífica también y es increíble también que a la fecha siga en bien ok chicos llegó el momento de subir la pirámide B subimos chicos wow ok chicos pues ya estamos aquí con el con los famosísimos y emblemáticos Atlantes de Tula estas estructuras que vemos aquí como pilares son representaciones de guerreros toltecas ok por las características que estos tienen se dice que eran militares de alto rango o sea una jerarquía muy muy pesada era la élite de la élite de la élite ok realmente son increíbles se dice que pesan varias toneladas y que miden poco más de 4 metros de altura y si se puede alcanzar a notar chicos es de que están divididos en 4 partes ok los pies parte del estómago el torso y la cabeza ok y chicos también se dice que estas grandes estructuras estos pilares también sostenían el techo tal cual lo vimos en la parte de acá ¿se acuerdan? de igual manera sostenían un techo y pues recordemos que en este lugar solamente podían acceder el rey sus sacerdotes y algunos gobernantes de la región que impresionante los atlantes de Tula son estas cuatro imponentes figuras atropomorfas que se encuentran en la cima de la pinamide B miden 4.6 metros de altura y pesan más de 8 toneladas cada una están labrados en bloques de basalto ensamblados se dice que son representaciones de Quetzalcóatl aunque también hay registros de que son la representación de guerreros toltecas del más alto rango ya que se pueden apreciar con su vestimenta típica es importante mencionar que de las cuatro figuras que hay sobre esta pirámide solo dos de ellas son originales algo también digno de compatriotas y chicos es la hermosa vista que ofrece este panorama es inmenso y se puede ver absolutamente casi todo Hidalgo es increíble que regiones tan como les diré tan asombrosas tan fascinantes es algo que realmente no tiene precio ok muchachos pues ya llegó el momento de despedirnos de aquí de estos grandes guerreros y pues ahora vinieron pero bueno la bajada ok si ustedes no son no sufren de vértigo no problem aquí poco a poquito vamos a ir dando ahora sí es lo mero bueno la pura bajada entonces aquí lo más recomendable es escalón por escalón y hacerlo con las debidas precauciones les digo me hubiera gustado chicos que como en Tituacán le hubieran colocado aquí una especie de barrote de tubo para que obviamente te pudiera sostener y tuvieras un mejor punto de equilibrio un mejor punto de agarre pero pues de modo nos tocó aquí así descender poco a poquito y honestamente chicos me gustó me encantó porque también no hubo mucha gente entonces se pudo disfrutar se le pudo sacar todo ese jugo aquí ahí está a esta parte realmente bastante 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 bueno ok chicos y justamente en frente del edificio C la que acabamos de escalar también se encuentra esta otra aquí abajo la pirámide C esta pirámide se asemeja muchísimo muchísimo a lo que es la pirámide de Tituacán como la del sol y como la de la luna por lo que se cree que hubo una continuidad entre estas dos culturas también cabe destacar que este edificio era el más más importante en cuestión religiosa de aquí de la zona ya que hasta allá arriba en la cima se encontraban pues varios varios vestigios que indicaban que era un culto de adoración aunque se desconoce a quién aquí adoraban porque cuando fue descubierto se encontró tan pero tan destruido tan en malas condiciones que no se pudo aquí realmente obtener el dato exacto de a quién adoraban aquí arribita ok chicos nos estamos aquí adentrando a lo que es otro juego de pelota esta maravillosa arquitectura y aquí se puede apreciar justamente como era o sea aquí te imaginas estando jugando en aquella época vaya un juego de pelota aquí y también se dice que aquí también había este grandes placas igual con relieves muy similares a los que vimos en el otro edificio y también se podían encontrar los aros grandes de piedra obviamente por donde pasaba la pelota algo muy similar al juego Chichen Itza de verdad creo que es en Yucatán no me parece y pues vaya esa es otra perspectiva del campo donde se podía jugar pelota aquí voy a retirarme tranquilamente mi cubrebocas ya que pues no, no hay nadie no hay nadie de aquí a mi alrededor pero que tal, que tal sin duda esto es majestuoso poder volver a pisar esos lugares donde nuestros ancestros donde hace muchísimos muchísimos años estamos hablando de casi un milenio poco más de un milenio habitaban, jugaban, se divertían y pues también hacían sacrificios humanos y justamente enfrente de lo que era la plaza para jugar la pelota justamente enfrente tenemos esta otra plataforma larga ya vieron la cual se le denomina Zompantli y en términos simples aquí chicos colocaban los cráneos las cabezas decapitadas de las personas y entonces como les mencionaba imagínate perdidas contra los toltecas y olvídate tu cabeza aquí terminada amigo que fuerte ok chicos ya terminamos de recorrer la zona arqueológica de Tula y a espalda se encuentra un mercado está con unos que tal vez 15 o 20 minutos caminando encontramos lo que es el centro de Tula y pues nos metimos al mercado justamente a comer entonces pedimos una comida corrida me dicen que lo más típico de Hidalgo vendría siendo un mole pero en esta ocasión yo pedí un pipián como guisado ahorita me servieron mi sopa una sopa de talla harina muy muy sabrosa la verdad y ahorita un caballero vino ofreciendo estas tostaditas 25 pesitos se me hizo muy bien poco más de un dólar estuvo bastante bien que son unas tostadas de nata y miel se ven ricas ahorita las probamos y si no para un buen café tal vez no? así es que buen provecho chicos y honestamente está bastante bien despachado miren nuestra sopita nuestra salsita un vasote de agua es casi poco más de medio litro yo le calculo y unas ricas tortillitas está bastante bastante bien muy completo y ya llegó nuestro plato fuerte muchachos así se ve la presentación se ve bastante bastante rico el pipián una pieza de pollo arroz frijolitos ok? más salsa por si quieres y a mi chaparra le trajeron molito con arroz también sé que está sabroso ok? pues a darle y a ver vamos a ver un poco de salsita está muy bueno debo admitir que está muy sabroso este este guisado es un pipián no sé diferente es una salsa perfecta perfecta con unas buenas enchiladas oh carajo mmm qué sabroso saben qué es lo curioso chicos que el pipián en la mayoría de veces es una salsa de color roja rojiza muy muy similar al mole pero en esta ocasión el pipián es verde como lo podemos ver ajá y el sabor se me asemeja como un mole verde o como una salsa verde como para enchiladas la verdad está muy sabroso creo que fue una muy buena elección y si vienen pues ya saben qué pidieron está bastante bastante sabroso muy muy rico me gustó me gustó ok chicos y aún así bien comidos ya bien alimentados con la barriga llena ahora sí nos podemos despedir como debe de ser de este vídeo espero que esta aventura les haya gustado tanto como nosotros muchachos si no se han suscrito ya saben piquen ahí donde dice suscribirse para que de esta manera ustedes sepan cuando subimos vídeo nuevo también activen la campanita así sabrán en la fecha exacta en que se sube el vídeo vale chicos y pues entonces ahora sí yo me despido desde aquí desde Tour de Allende Hidalgo y nos vemos en el siguiente vídeo chao mis amigos chau chau